Bien amigos, estamos aquí en lo que es La Masica y estamos con Luis Reyes, quien es el presidente de los microempresarios de aquí de La Masica. Luis, cuéntenos, se ha regresado a la fase cero según datos de Cinejero. Usted es como un microempresario. ¿Cómo ven esto? Buenos días, Delmería, todo tu auditorio, verdad, de tu noticiero. Es correcto, se ha vuelto nuevamente a lo que es la fase cero, que consiste en el cierre del, podríamos decir, del 60-70% de lo que es el comercio en general, dejando abierto así solo para lo que son las pulperías, los supermercados, ferreterías, las farmacias y la parte bancaria, lo que son los bancos, lo que son los agentes bancarios móviles que hay en la ciudad. Entonces, lo hemos visto, pues, Delmer, por una parte, con buenos ojos, porque creemos y sentimos que era un poco necesario lo que era el cierre, no así aquí en lo que es La Masica, verdad, pues es un pueblo donde los casos que hay no son altos, la incidencia no es muy alta como lo es en La Ceiba, como lo es en San Pedro Sula, como lo es en Tegucigalpa. Pensamos de que el cierre iba a ser solo para la ciudad de La Ceiba, pero al final, pues, anduvieron en lo que es San Juan Pueblo y aquí en La Masica también las autoridades, pues, cerrando lo que eran los demás negocios. Es importante ustedes como microempresarios ver los rubros que se ven afectados aquí en lo que es la ciudad, cuando lo que debemos de hacer es activar la economía local, Luis. Es correcto, es correcto. Debió haberse notificado, verdad, con antelación. Las autoridades, pues, están acostumbradas a tomar decisiones a la ligera, a la rápida, sin tomarnos en cuenta, sin consultarnos, sin ofrecernos opciones o ofrecernos soluciones. Ellos se reúnen entre ellos, vienen, toman la decisión, vamos a volver a cerrar y pum, el día siguiente nos damos cuenta de que ya no puede trabajar mucho sector. En este caso, pues, en La Masica se cerraron lo que fueron las tiendas de ropa, se cerraron lo que son las tiendas de teléfono, los internet, y todos los microempresarios pequeños que no se dedican a lo que es el rubro de venta de granos básicos o de pulpería, de ahí lo demás, pues, fue cerrado. O sea que, ya hablando en términos de emprendedurismo, para poder invertir, Luis, hay que, en este tiempo, hay que pensarlo o simplemente hay que hacer uso de la capacidad que nos dan para poder invertir y arriesgarse, perder el miedo. Usted, cuéntenos, tiene también lo que es servicios de gráficos y también el servicio de lo que es el tren de aseo. Es correcto, Delmer. Es bien complicado en estos momentos en los que estamos pasando. De hecho, antes de la crisis del coronavirus, antes de esta pandemia, pues, ya era difícil poder decidir y decir, voy a emprender. Una, porque, pues, el Estado no ofrece garantías para que nosotros podamos invertir y asegurarnos de que vamos a, pues, asegurar nuestro capital que vamos a invertir. La cuestión de los impuestos, los impuestos son muy, muy, muy elevados muchas veces. No se nos da esa facilidad como emprendedores de decir, bueno, como corporación municipal vamos a otorgar, por decirlo así, un año de gracia para que ustedes puedan emprender, para que puedan empezar sus negocios. Y después de un año, si el negocio del Mer es factible, pues, está bien, ¿verdad? Uno está en todo de acuerdo para poder ir a pagar sus impuestos. La otra cuestión son las cargas fiscales que hay, la energía eléctrica. Para emprender hoy en día un negocio del Mer, si vas a emprender un negocio donde vas a utilizar lo que es energía eléctrica a refrigerar productos o utilizar como un internet o una tienda de ropa donde necesitas tener ventiladores y todo eso, es de pensarlo porque la factura de energía eléctrica sale carísima. Sin tener nada, sale alto. Imagínate ya teniendo equipo frío o equipo de refrigeración o llámese un aire acondicionado o las condiciones que se necesitan en algunos negocios, sale exageradamente caro. Contando que también hay que pagar alquileres, muchas veces hay que sacar un préstamo para poder emprender, hay que pagar las cuotas en el banco, los intereses, pues, para los emprendedores, te podría decir que son nulos. No hay, el gobierno dice, tenemos este programa, tenemos este otro programa para apoyar al emprendedurismo, pero aquí, en lo que es el casco urbano, en lo que es la masica atlántida, no lo vemos.